Bienvenido, buenas noches, buenas noches mi gente, buenas noches Eso es un trabajo psicológico, eh Se siente, se para, se siente Hay algo que yo pienso en ese momento Cuando la tormenta pase y se avancen los caminos Es un estado mental distinto ¿No es suficiente? Oye, otra pregunta aquí, hablando todo un poco Tú eres millonario Yo tengo un millón de cosas por hacer ¿Y tienes piscina? No, pero tengo una bañera que... Ay no, cancelado